Esta semana se dio a conocer por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores la cooperación entre el gobierno de México con el de Venezuela. Se trata del convenio Vuelve a la Patria, sin embargo se informó que la deportación no es la única medida referente a los migrantes que atraviesan territorio mexicano, pues también se les ofrece trabajo y apoyo sociales, pues está haciendo un pacto con empresas venezolanas y mexicanas para que les brinden empleo por seis meses y 110 dólares al mes, siendo esto el estímulo para que regresen. Dicho apoyo se entregará a través de una tarjeta, como se hace ya en nuestro país, a las personas que cuentan con ayuda de programas sociales. Y se aseguró que ya se está buscando firmar un convenio similar con los gobiernos de Colombia y Ecuador. Hasta el momento la titular de la Secretaría, Alicia Bárcena, no ha dejado claro de dónde saldrán los algo así como 11.220 pesos al semestre, pero sí mencionó que el gobierno tiene previsto construir un gran albergue para migrantes allá en Oaxaca. Yo le pregunto a usted qué opina, porque la acción humanista para andar regalando dinero como si nos sobrara, irónicamente podría salirnos muy cara. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.